Hola, ¿qué tal amigos de Maestro TV? Me encuentro con Alma Viviana Domínguez Tobar. Ella es orgullosamente personal de apoyo y asistencia a la educación y además es estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Estudia la carrera de Ingeniería Ambiental. Alma, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo en el que te has enfrentado en este caminar de estudiante y trabajadora? Hola, pues creo que uno de los mayores desafíos al estudiar y al trabajar es el tiempo. Es un poco complicado seguir con el trabajo, con la escuela. Creo que hay que tener un poco de disciplina en cada uno de los tiempos. Medir, por ejemplo, no sé, tiempo para desarrollar el trabajo a tiempo. Y sobre todo para salir de la escuela y desarrollar mis tareas y mis trabajos en el hogar. Entonces creo que uno de los mayores desafíos es el tiempo. Sin embargo, eso no es imposible. Creo que con una buena organización, un buen cronograma, se puede lograr. Se puede lograr cada uno de esos pequeños desafíos. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia en este proceso de aprendizaje en tu formación académica y profesional? Creo que he recibido, gracias a Dios, el apoyo de mi familia, de mis profesores inclusive, y también de mi trabajo, sobre todo de la sección 11, que me ha apoyado en cada uno de mis sueños para poder lograr mis metas. Sí, he recibido al 100 el apoyo de mi familia y creo que lo más importante es tener el apoyo de nosotros mismos. O sea, nosotros cuidarnos, respetarnos y querernos y poder hacer todo lo posible para poder lograr esas metas. Bueno, muchas gracias Alma por esta experiencia de vida que nos compartes. Gracias por tu ponencia. Y amigos de Maestro TV, no se pierdan nuestras transmisiones, seguimos transmitiendo aquí desde la FIL IPN 2019.